Gente que asegura vivir experiencias de contacto con seres no humanos y que constantemente están dando mensaje. Le dieron la magnitud, le dieron la fecha, le dieron la hora, todo. Llega el 19 de septiembre y el terremoto se produjo. Es uno de los casos más fuertes que lamentablemente no se le ha dado la importancia, no se le ha dado el seguimiento que debería de tener una experiencia así, porque están los documentos médicos antes, durante y después. Al día siguiente regresa a su casa, el brazo funcionaba al 100%, había piel, había músculo, había tendones. En ese momento ya cuando las autoridades gubernamentales se dan cuenta de que hay una problemática, que hay los pilotos que quieren hablar pero que no los dejan por contrato de confidencialidad que tienen firmados y al momento que lo hacen, al momento los despiden. ¿Con esto podemos decir que es una realidad, que en el cielo se ven cosas? Sí, hay una línea súper delgadita, que yo voy por el tema de los ovnis, pero cuando me doy cuenta ya estoy en el asunto paranormal. Debemos de tener cuidado cuando deseamos entrar en contacto. No siempre las historias son bonitas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy tenemos un gran invitado, como en un capítulo anterior lo habíamos prometido con Lourdes. Hoy estamos con su esposo, Johanan Díaz Vargas. Él es investigador del fenómeno OVNI y la verdad es que tiene historias muy, muy interesantes. ¿Cuántos años de experiencia, amigo? Mira, pues desde 1998 estoy detrás de todo. Estoy ya de manera profesional publicando en los medios de comunicación. Ok, así que se van a venir unas historias increíbles acerca de todo el fenómeno que hace referencia al tema del contacto, del secuestro, los encuentros, los secuestros por parte de seres extraterrestres. Me gustaría que dieras un poco de contexto de quién eres, todo el camino que has recorrido, porque la verdad eres una persona que sé que hace esto con una seriedad y eres muy profesional en lo que haces. Muchas gracias. Mira, pues tengo una columna en el periódico El Gráfico, que es uno de los periódicos que más se vende en la República Mexicana, todos los domingos a doble página desde hace 15 años. Tengo participaciones constantemente en History Channel. A través, ahorita está circulando una serie que se llama Inexplicable Latinoamérica. He estado en alienígenas ancestrales Latinoamérica. He participado en Contacto Extraterrestre, una serie también por History. He participado en Discovery, Nat Geo. Y luego ya ahora a través de las redes sociales, bueno, pues ahí me encuentro. Amigo, muchas gracias por dar este contexto, este panorama de quién eres, para que puedan entender que es una persona seria la que se encuentra frente a nosotros para hablar de un tema que muy pocas veces es tomado en serio. Yo creo que en la actualidad nos encontramos como en un punto de ebullición, un punto de cambio donde en Estados Unidos ya se están haciendo leyes, donde ya se... ¿Cómo podríamos decirlo? Ya se está... Tomando de una manera muy seria, objetiva y dándole la importancia a los pilotos aéreos, tanto civiles como militares, porque la propuesta principal es que al momento que un piloto se tope, se encuentre en el espacio aéreo con un objeto volador anómalo, porque ahora también hay que recordar que ya la palabra OVNI va a entrar en desuso, porque ahora les llaman WAP o les llaman FANI. FANI que es fenómeno aéreo no identificado y WAP es objeto volador anómalo. Entonces, en ese momento ya cuando las autoridades gubernamentales se dan cuenta de que hay una problemática, que hay los pilotos que quieren hablar, pero que no los dejan por contrato de confidencialidad que tienen firmados, y al momento que lo hacen, al momento los despiden. Entonces, se trata de suavizar todo ese tipo de contratos y hacer leyes que protejan tanto al piloto como al controlador de tráfico aéreo. Ok. ¿Ellos van a tener algún tipo de autorización de atacar o una cuestión así? No, 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 no. En este caso solamente de hacer el reporte y que las autoridades pertinentes del gobierno de los Estados Unidos pueda darle seguimiento, investigar y llegar a conclusiones. Eso es por el lado de Estados Unidos. Pero si nos venimos a México, hay dos audiencias que se han realizado por parte del equipo de Jaime Maussan y de Partido Morena, donde, bueno, se está solicitando algo muy parecido a lo de Estados Unidos, que los controladores de tráfico aéreo y los pilotos aéreos militares y civiles puedan también hacer eso y que haya en el seno del gobierno de México una instancia donde se pueda dejar esos reportes y que realmente se le dé seguimiento, porque si lo dejas en un lugar no sirve de nada si no hay un seguimiento a lo que haya sucedido. Con esto podemos decir que es una realidad, que en el cielo se ven cosas que no se tienen, que no hay cómo explicarlas, ¿no? Así es. Ok. Pues bueno, yo creo que vamos a entrar también. También me gustaría que dieras un poco de contexto acerca de los temas que vamos a tocar. ¿Qué es esto que hablábamos del contacto extraterrestre? El encuentro y el secuestro. Yo he tenido una experiencia algo por ahí rara, ya te la platicaré, pero me encantaría que dieras este contexto de con qué te has enfrentado y poco a poco ir entrando a las historias. Claro, desde luego. Mira, las experiencias de contacto con seres extraterrestres son increíbles. Increíbles porque son personas que refieren que viven esas experiencias donde ya puede ser todos los días, varias veces al día, o puede ser una, dos, tres veces a la semana, pero hay una constante comunicación con seres no humanos. Es decir, seres que llegan de otros planetas, que están interactuando con los seres humanos y que les dan mensajes. En todo este proceso del año 2016 a la fecha, en mi canal, solamente en mi canal de YouTube, hay más de 4,800 entrevistas de gente que asegura vivir experiencias de contacto con seres no humanos y que constantemente están dando mensajes. Pero también tenemos a aquellos que viven los encuentros, que puede ser una o dos veces nada más. Y que puede ser en la carretera, en la punta de un cerro, en el desierto, en la selva, en cualquier lugar. Hay casos en México donde incluso los extraterrestres se presentan en el interior de un bar, así tal cual, porque muchas veces pensamos, ah, voy a meditar y van a bajar y me van a llevar. Esto se presenta de todas las modalidades. No es algo exclusivo solamente de la gente que medita o la gente que no toma alcohol o que no come carne. No, esto es abierto para todos. Y también tenemos dentro de estas experiencias del contacto o de la casuística de los no identificados, aquellas personas que han vivido los secuestros. Es decir, como su nombre lo refiere, es en contra de la voluntad del testigo. Y al momento que ocurre eso, nos damos cuenta entonces que todo cambia, porque nos damos cuenta y nos describen cómo son esos seres, que la mayoría los describen muy cabezones, ojos negros, cuerpos muy delgados, chaparrillos de color gris, que están en constante comunicación y contacto con los humanos y que cuando se dan o se producen esos raptos o esos secuestros, son los que estarían manipulando al ser humano. Esos son los que los están tocando en el primer círculo. En un segundo círculo vamos a encontrar a unos seres más grandes que son igual como los grises, pero un color beige. Y atrás de ellos siempre se refiere que hay un ser que pareciera que es el que está orquestando, el que está coordinando toda la operación. Seres humanos o muy parecidos a los humanos. Esto es muy importante porque nos damos cuenta entonces que hay una casuística muy larga y muy importante dentro de los testimonios. Hay personas quienes refieren que les dan mensajes de todo tipo y en todo momento. Ok. Y cuando ya nos vamos en el aspecto histórico, esto del contactismo viene desde siglos atrás. No es algo nuevo. Hermano, me gustaría comenzar con una primera historia. ¿Qué es la historia que te hace que tú te quieras meter a este tema? ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es esa historia, esa anécdota que te contaron, que viste, que viviste, lo que sea? ¿Qué te hace que te involucres? ¿Qué te impacta? ¿Cuál es ese primer momento? Mira, desde hace mucho tiempo yo le daba seguimiento a los contactados, pero no les creía. Yo siempre pensaba que había un algo ahí, un porcentaje que era inventado por la persona. Y al 2023 lo sigo pensando. Es decir, una parte es auténtica, es real, pero también me queda muy claro que un porcentaje, a lo mejor mínimo, pero ya lo está acomodando el testigo a modo de que quede todo muy bonito y se escuche muy, muy chidillo. Ok. Pero lo que a mí me impulsa a darle seguimiento fue en el 2016, a partir del mes de marzo, febrero, marzo del 2016, que digo, este es el camino y aquí me voy a abocar a darle seguimiento a esta temática. Pero lo que ocurre es que en una serie de conferencias que di en Lima, Perú, que me invitaron, recuerdo que llega un joven en un momento, me dice, oye, tengo un mensaje para ti. Y pues yo cuando escuchaba eso, yo decía, no, pero espérate, mensaje de qué? No, pues de los extraterrestres. Dije, mejor más tarde. Porque yo me agarró con la charola del desayuno así, en mis manos, y eso era a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana yo daba la conferencia. Entonces yo dije, espérame, déjame desayunar. Y luego ya al rato platicamos, porque no creía eso. Entonces, bueno, pues ya. Me da el mensaje, me dice, una noche antes había, él se va a dormir, se abre la puerta de su recámara, ve que hay una silueta en el marco de la puerta, una luz atrás que no le permite ver el rostro, no, no, no vio cómo iba vestido y le dice, tienes que darle un mensaje a Johanan Díaz que llega de México. Y le tienes, y le habló de cuestiones de mi vida personal, que solamente sabía yo. Le habló de cuestiones profesionales y me dio como que las directrices, qué hacer para solucionar los problemas inmediatos que tenía. Y palabras más, palabras menos. Dentro de todo lo que me dijeron, una parte es, no tengas miedo. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar apoyando. No tengas miedo. Y dije, muchas gracias, ya me voy. ¿Qué más le dices a una persona que te da un mensaje? Gracias. Regreso a México, me voy a Bolivia, porque me contrataron para una serie de conferencias en La Paz, Bolivia. Y al momento que estábamos en la promoción, en una de las principales estaciones de radio, bueno, pues llama a una persona y dice, oiga, yo tengo un mensaje para el mexicanito. Ah, pues véngase para acá. Aquí lo puedes saludar al mexicanito. Llega la señora, se sube a la camioneta que me llevaban de un lugar para otro, para todos los medios, porque estábamos haciendo la promoción de las conferencias. Y de repente, bueno, pues la señora empieza a llorar y me dice, tengo un mensaje para ti. Y dije, ¿cuál es el mensaje? Dice, anoche. Estaba a punto de dormirme. Cerré la puerta de mi recámara. Ya estaba acostada. Se abre. Veo la silueta de una persona, de un hombre. No le vi el rostro. No vi cómo venía vestido. Atrás de él pareciera que tenía una luz que no me permitía ver nada. Y el mensaje es de que no tengas miedo, que van a estar contigo. Es decir, pareciera que me da la segunda parte del mensaje. Y yo dije, ay, qué curioso. Ahí ya me puse a pensar. Claro, claro, claro. Pero dije, bueno, ya me voy. Adiós, ¿no? Eso fue en noviembre del 2014. Llega, yo hago caso hasta el 2016. En el 2016, en un evento que tuvimos con un reconocido contactado con extraterrestres, estábamos en Teotihuacán. Y una de las asistentes me dice, Johanan, tengo un mensaje para ti. Ahora ya pongo mucha atención y le doy seguimiento a lo que me dicen. Y le digo, ¿cuál es el mensaje? Que no has hecho caso a las recomendaciones que te hicieron. O sea, utilizaron prácticamente las mismas palabras de los anteriores dos mensajes. Y dice, yo no sé a qué se refiera. Nada más me dijeron que te dijera eso. Y ahí fue cuando entendí que en realidad lo que dicen los contactados es real, es auténtico. Es decir, que hay entidades no humanas que los están contactando y que les están dando un mensaje a ellos sobre algo importante que va a ocurrir. En este caso, mi principal pregunta es, ¿por qué no llegaron conmigo y me dijeron, Johanan, nosotros venimos de tal lugar y te vamos a apoyar en lo que tú vas a hacer? Eso no hubo. Y por eso me aboqué a darle seguimiento, a estudiar lo que me pasó a mí. Y que de repente, bueno, pues ya voy estudiando y conociendo todo lo que implica el tema del contactismo. Antes me burlaba del tema del contacto. Antes. Ahora ya no. Y ahora estoy ayudando a que la mayoría de los contactados y la gente que ha vivido los encuentros y los secuestros se deje de discriminarlos. Se deje de... Que dejen de hacerles bullying. Que los dejen de hacer... Los troleen. Bien, eso ya no debemos de permitirlo. He corroborado muchos de esos mensajes que han mandado y de verdad te digo que es alucinante todo lo que implica en el tema del contacto. ¿Cuál es el caso del contactado que más te ha impactado por todo lo que sucedió? ¿Por qué se le dijo y qué hizo con esa información? Claro. Y mira, entonces, a partir del 2016 me aboco a eso. Entonces, bueno, pues comienzan a llegar los casos y uno de ellos, los más representativos, te voy a hablar de uno de ellos que me llamó mucho la atención. fueron dos contactadas de la zona norte de la República Mexicana. Ellas, tres meses antes del 19 de septiembre del 2017, comenzaron a recibir mensajes de seres extraterrestres que les decían que precisamente y venía un gran movimiento y que en ese gran movimiento habría una gran unión de todos los mexicanos. y dices, ¿y eso qué significa o qué? Pues, ¿quién sabe? Y comenzaron a recibir más y más y más a tal grado que dentro de esas visualizaciones que les permitían los seres extraterrestres, lo que más me llamó la atención en un momento fue cuando, en esos entonces, en el 17, ellas no conocían la Ciudad de México. No la conocían. La conocieron muchos años después. Entonces, las trajeron a una de las vialidades más importantes que yo identifico como la avenida Insurgentes. Ok. Ellas dicen que de donde las dejaron o donde ellas estaban puestas vieron a toda una cantidad impresionante de gente que venían hacia donde ellas estaban. La gente llorando. La gente con miedo. La gente tratando de hablar a alguien porque veían la imagen pero sentían y percibían en el ambiente un miedo tremendo. Ok. Una de ellas me dijo vi un edificio de color rojo como se empieza a girar y como si lo hubieran aplastado de arriba para abajo. Cuando ya vi tanta insistencia de ellas en llamar mi atención en que las entrevistara y sobre todo que avisáramos que venía un terremoto. Ellas te hablaron antes de esto. Tres meses antes. Ok. Tres meses antes fue eso. Entonces fue cuando yo abrí una carpeta de investigación y en esa carpeta de investigación empecé a echar todo lo que yo encontrando sobre si pudiera darse un terremoto. La gente de ciencia dijo eso es inviable e imposible y menos un 19 de septiembre. Eso solamente en tu cabeza está. Esto porque un 19 de septiembre pero de 1985 sucedió un terremoto aquí en la Ciudad de México. Exactamente. Cada 19 de septiembre se hace un simulacro o se rinde homenaje a las víctimas. Exacto. Entonces nuevamente llegar a un 19 de septiembre pero ahora del 2017 dices no, no va a pasar. Abro yo el expediente comienzo yo a preguntar a mucha gente me dicen que no y es lógico eso no ha pasado o no había pasado en ninguna parte del planeta. Llega el terremoto. Llega el 19 de septiembre. Recuerdo muy bien ese día porque a las 11 de la mañana fui a pagar la colegiatura de mi hijo. Entonces vi como todos los chavitos bajaban de sus salones y hacían lo necesario para formarse en las zonas de seguridad. Dije ah pues qué bueno pero ahí los ves unos gritando riendo comiendo tomando algo y bajaban pero nadie lo tomaba en serio. Eso fue a las 11 de la mañana el simulacro. Estamos hablando de las 12 una dos horas con 15 minutos llega el terremoto de verdad. Cuando eso ocurre ahí me doy cuenta de que lo que les habían dado a estas contactadas era real. Había pasado. El gran movimiento había hecho que los mexicanos se unieran ante eso que estaba ocurriendo y vemos que fueron cientos de casas dañadas los edificios se activaron diversos protocolos de seguridad en la Ciudad de México. Fue un caos ese día. Bueno ese día y los que siguieron. Fue un caos por la magnitud de lo que había ocurrido. Entonces recuerdo que yo comienzo a transmitir en mi programa en mi canal de YouTube con mi programa y veo a través de las redes sociales como hay un video de unos jóvenes que estaban en un estacionamiento esperando a que les entregaran su automóvil estaban grabándose estaban jugando de repente voltean empieza el sismo voltean hacia donde hay un edificio de color rojo y el edificio colapsa pero hace cuenta que lo aplastaron de Río Papá en ese momento me di cuenta que lo que había dicho una de las contactadas fue real fue auténtico ¿cómo iba a saber ella que había un edificio rojo que iba a colapsar? ¿cómo? y luego la otra imagen de que veían con mucho miedo como se iban acercando hacia el testigo con la otra de las contactadas porque fueron dos pues las televisoras salieron a la calle y empezaron a transmitir en tiempo real todo lo que prevalecía en la gran ciudad de México y vemos tanto Paseo de la Reforma como la avenida de insurgentes vemos como la gente va avanzando porque la gente no se quería meter al metro colapsó el sistema de transporte en toda la gran ciudad de México y toda la gente tuvo que caminar al momento que yo ve esas imágenes me doy cuenta entonces que estaba en lo cierto que era real mucha gente después me dijo fue pura chiripa Johanna no te emociones eso no tiene ningún sentido porque fue nada más porque te tocó la suerte y dije bueno a lo mejor puede ser pero lo documenté todo afortunadamente todo quedó documentado y luego más adelante de esto llega otra contactada y esto fue en el 2022 en el mes de febrero me contacta me dice Johanna soy contactada y me están diciendo los extraterrestres que viene otro un nuevo terremoto para la misma fecha en el mes de septiembre dije nada ya claro que no eso no va a pasar ya tres terremotos una misma fecha es inviable mes de febrero 2022 abrí la carpeta de investigación empecé a sondear quién era hice varias entrevistas todo todo para documentar bien todo el rollo le dieron la magnitud le dieron la fecha le dieron la hora todo llega el día el 19 de septiembre y el terremoto se produjo es decir México ha tenido a la misma fecha tres terremotos dos de ellos vaticinados por seres extraterrestres uno el primero el del 2017 tres meses antes de que llegara y el del 2022 prácticamente bueno muchos meses antes de que llegara porque lo vaticinaron desde el mes de febrero entonces recuerdo todavía nosotros estábamos en España estábamos en Toledo y de repente mis hijos me dicen papá papá hubo terremoto hubo terremoto y están bien lo normal me empiezo a ver las noticias me conecto a todo lo que había acá en México pero eso era un caos afortunadamente no fue tan fuerte como el del 2017 ni tan fuerte como el del 85 pero ahí fue donde corroboré nuevamente cómo se da eso al momento que ya tengo dos casos al momento que ya corroboré que los mensajes que están dando estos seres son reales son auténticos y que hay ese vínculo y ese contacto con estas entidades fue cuando comencé a darle seguimiento qué había pasado en Latinoamérica hay antecedentes y me encuentro que en Latinoamérica hay antecedentes de contactados que avisaron en tiempo y en forma pero que nadie les hizo caso y es lógico nadie les hizo caso y que lamentablemente murieron miles de personas en esos momentos cuando ellos lo vaticinaron pero ahora regreso un poquito qué sucedió en 1985 en 1985 se produce uno de los terremotos más fuertes en México ha sido el más catastrófico del que tengamos conocimiento nuestra actual generación y déjame decirte que dos años antes una contactada de nombre Marla con los maestros extraterrestres como ya los nombraban le dijeron tú y tu gente tienen que salir de la Ciudad de México porque en 1985 llegará un gran terremoto que colapsará todo cambiará todo lo que ustedes conocen de la Ciudad de México llega septiembre y la historia ya la conocemos no es un caso menor hay que darle su debida importancia hay que estudiarlos hay que analizarlos porque en esa medida entonces pudiéramos tener patrones para saber si estos mensajes pudiéramos considerar los que son reales si es auténtico por eso es importante la investigación por eso es importante documentar esas historias más allá y me queda muy claro como la crítica que siempre me hacen tus contactados nunca tienen una prueba física y es cierto no es de que se vayan a una nave y se traigan una planta o un micrófono ay mira me lo traje de souvenir eso no va a pasar claro pero eso no implica que los testimonios sean falsos por eso si investigamos si estudiamos si analizamos y llegamos a conclusiones vamos a encontrar patrones reitero para saber de qué manera el ser humano puede conectarse con esa mente maestra como yo lo nombro y en esa mente maestra está toda la información pasado presente y futuro que a nosotros nos interesa el futuro pero que en esas dimensiones me queda muy claro que no es la división del tiempo como nosotros lo conocemos sino es de manera lineal que al momento puede estar en el ayer pero también puede estar en el mañana pero también estás en el hoy es decir que curioso y a lo mejor no logramos entenderlo nosotros pero ellos al parecer sí y lo practican todos los días en todo momento ¿qué otro tipo de información también te pueden entregar siendo contactado? te entregan si vemos ya el tema del contactismo a nivel internacional y no por caso caso por caso sino de manera general vamos a encontrar cuestiones médicas vamos a encontrar información filosófica cultural artística ecológica es decir prácticamente de todo te hablan de todo y te dan mensajes acorde a la conveniencia y a lo que esté ocurriendo en el momento es decir en los mensajes que eran en la edad media estaban más enfocados a cuestiones de salud a cuestiones de de cómo solventar muchos de los problemas que había en esos momentos ante las pestes las guerras constantes en fin muchas cosas y los mensajes estaban enfocados a eso después si vamos avanzando en el tiempo vamos a encontrar que ellos desde luego no los llamaban extraterrestres a lo largo de la historia se les han nombrado duendes o seres mágicos después dijeron que eran cuestiones de la divinidad es decir cuestiones del cielo Dios, la Virgen, los santos etcétera después hubo una época donde todo era cuestiones del diablo y ya vamos llegando ya a nuestra actual época y vamos a encontrar que ya no era nada de eso ahora los vamos a nombrar extraterrestres y en un futuro estoy seguro que de alguna otra forma les vamos a llamar pero en el momento nosotros les llamamos extraterrestres todo lo que el ser humano a lo largo de la historia no ha logrado darle una explicación nos lleva directamente a a dar una respuesta imposible una respuesta que ni nosotros mismos en muchas de las ocasiones la entendemos pero siempre va va a surgir ese pensamiento mágico entonces dentro de estas cuestiones que estamos explorando está el contactismo pero también mencionabas el otro de los puntos el encuentro el encuentro ¿cuáles son esos encuentros que en lo particular han sido muy especiales muy diferentes o que han sido de alto impacto para ti? así es mira en la década de los 70 en la entrada a la zona del silencio por el lado de Coahuila hay un personaje que a la fecha es muy conocido a nivel internacional que se llama o lo nombran el chivero de las manos divinas Arturo Hernández Blanco en su momento cuando él tuvo esa experiencia de encuentro con seres extraterrestres o presuntos seres extraterrestres tenía 12 años iba para la escuela y de repente escuchó un zumbido voltea hacia donde venía el zumbido ve que arriba de un árbol hay un objeto con forma de disco muy luminoso y una neblina que envuelve toda el área algo que nunca había visto ahí neblina no él le llama la atención voltea a verlo no despega los ojos de ahí de repente de ese objeto con forma de disco que estaba suspendido arriba del árbol baja una rampa y de la rampa van caminando dos seres nunca le vio el rostro porque dice que tenían una especie de casco como metálico y la ropa muy ajustada nunca le vio los rostros pero en su mente escuchó que le dijeron no tengas miedo telepatía ¿no? así es ahí se acaba la historia no hay más ok 45 minutos después él aparece en la entrada de su escuela ¿cómo llegó? nadie lo vio entrar al momento que él entra a su salón tenía examen de inglés entra a su salón y bueno pues ya lo dejan pasar normal empieza a hacer el trató de hacer el examen y comenzó a convulsionar lo llevaron al hospital y el diagnóstico del hospital fue altas dosis de radiación y aquí entramos en un tema súper interesante que a mí me apasiona este tipo de experiencia se ha repetido en muchos lugares del planeta a lo largo de toda la historia actualmente en Estados Unidos hay un área de la investigación de diversos personas que se abocan a darle seguimiento a esto desde el ámbito ovni y son conocidos como los famosos experimentadores los experimentadores son aquellas personas que viven las experiencias y que te dejan una huella una marca en tu cuerpo que se puede medir que se puede darle seguimiento desde el ámbito médico y hay un antes un durante y un después de cada una de esas experiencias casos bien documentados y vemos en el caso del chivero que en la década de los 70 fue un caso muy conocido en México en la zona norte pero de repente quedó en el completo anonimato quedó en el completo olvido porque por las circunstancias del momento la gente no le gustaba la gente no lo entendía la mucha gente le daba miedo pero encontramos entonces en estas experiencias y con este ejemplo que te estoy poniendo para entender la naturaleza de los encuentros es eso te llevan te meten a lo que ellos consideran es una especie de plancha como si fuera un quirófano y otros casos refieren como comienzan a manipular su cuerpo y a meterle cosas por todos lados y cuando digo por todos lados es literal gente que queda traumada gente que lamentablemente su vida cambia algunos para bien y otros para mal el asunto es que es prácticamente un volado no sabes si te llega a pasar eso no sabes qué es lo que va a ocurrir con tu vida dentro de la experiencia del chivero para terminar este punto el diagnóstico fue altas dosis de radiación cuando él se encontraba en el hospital apareció una mujer que aseguraba ser una investigadora que era contratada por la NASA llegó hasta la cama donde él se encontraba y le dijo cuando tú salgas de aquí tienes que lavarte con abundante agua bañate con abundante agua y se acabará el problema lo mandaron al psiquiatra a este joven lo iban a dejar ya internado porque consideraron este ya está loco estamos hablando de los 70 el padre de él no lo dejó se lo llevó a su casa tuvo que firmar las autorizaciones de que se hacía responsable de lo que pudiera ocurrir cuando llega a su casa con abundante agua se baña y dice que al momento que el agua cae en su cuerpo comienza a levantarse la piel él dice que es como cuando vamos a la playa y ya ves que se nos levanta un poquitillo la piel eso pero de todo su cuerpo él se queda pasmado de lo que estaba viendo porque nunca había visto eso de todo su cuerpo bueno se desmaya y de repente bueno comienza la mejoría en su cuerpo este es un caso y así puedo seguir describiendo muchos casos pero a lo que voy con esta experiencia te estoy ilustrando lo que sucede en la mayoría de ocasiones no hay mensaje no hay una historia bonita o agradable siempre es mucho miedo en muchas de esas experiencias hay un terror que indescriptible por parte de los testigos y más cuando están frente a unos seres que son completamente distintos a nosotros y ahí entonces surgen muchas historias surgen muchas cosas y te voy a dar las dos variantes la primera que no hay nada de comunicación simplemente la experiencia y donde te hacen muchos estudios para qué no lo sabemos y la otra variante es cuando se llevan a estos testigos en contra de su voluntad y sucede que al interior de lo que ellos identifican como una nave les proyectan imágenes sobre todo del fin del mundo es algo alucinante siempre va a ser el futuro nunca va a ser el pasado esas son las experiencias de los encuentros a grandes rasgos desde luego porque la tesitura y la casuística es enorme ok y perdóname que empiece con esto último que comentaste pero estas imágenes del fin del mundo que es lo que la gente comenta que ve la caída de un asteroide en el mar caribe que va a afectar a todo el planeta y que según se refiere serán millones de personas a nivel mundial que morirán erupción y con eso entra en erupción la cadena de volcanes a nivel internacional a nivel mundial y hay lugares refugios específicos donde se están visualizando la mayoría de las profecías hacen referencia a que en el sur del continente americano será el nuevo faro del mundo el lugar donde no se verá afectado y esto es conocido también como los grandes cambios planetarios yo recuerdo que cuando empecé en el 2016 a entrevistar a mucha gente la tendencia en esos momentos era esto precisamente los grandes cambios planetarios bueno ellos lo nombraban las catástrofes que venían pero a mí no me gustaba ese tema y lo cambié a esto los grandes cambios planetarios y afortunadamente se quedó y muchas otras personas adoptaron también este nombre para quitarle esa parte tan catastrofista que al final del cuenta nada más es cambiarle el nombre pero lo que sí me queda muy claro que cuando comienzan no solamente uno sino ya muchas personas hablarnos de los grandes cambios planetarios nos hablan de esto precisamente de la caída del meteoro la erupción de a su vez y en cadena de muchos volcanes y con ello la llegada de tsunamis gigantes que van a afectar la zona sobre todo las zonas costeras la desaparición de las zonas costeras y la modificación de los continentes así tal cual nosotros lo conocemos en este momento cambiará en su totalidad por completo todo cambiará y habrá mucho dolor mucho sufrimiento pero aseguran que no sé si esto sea algo bueno pero aseguran que pasando esos grandes cambios planetarios llegará la era dorada que siempre ha buscado el ser humano es decir el ser humano según esta información refieren que entenderá que si seguimos por el camino de la de la criminalidad de haciendo cosas malas dañando a la persona que está a nuestro alrededor vamos a entender según se dice que eso ya no nos va a funcionar para esa nueva era que lo nombran todos como la era dorada de la especie humana y que estaremos en un contacto físico y constante ya y abierto con entidades no humanas es decir extraterrestres eso es lo que se asegura y siempre te hablan siempre te dicen y siempre te están mencionando que viene un gran cambio pero que el gran cambio lo tenemos que iniciar nosotros desde el interior no podemos estar esperanzados a que lleguen de otro lugar de otro planeta solucionarnos nuestros problemas ok fíjate que cuando platicábamos hablábamos no sé si esto entra dentro del de los ¿cómo le llamamos? estos eran contactados estos eran encuentros y secuestros estábamos hablando de algunos casos donde hay personas que ya tienen un vínculo de comunicación constante y fluido con ellos y que alguna persona en algún momento le llamaba sus amigos estos casos por ejemplo de esta persona igual ahorita me gustaría que contaras la historia de la persona que se cortó el brazo o que perdió el brazo que es un caso nuevamente que lo van a poder encontrar en internet que está documentado me gustaría que eso entra dentro de esta categoría sí desde luego bueno él era contactado ok o sea porque durante muchos años él fue contactado es Donato Cervantes un caso de guaraz en el Perú un caso de a grandes rasgos un caso donde una persona que sufrió un accidente en su brazo al momento que le pasa una aplanadora estaba ayudando estaba trabajando para una constructora allá en el Perú que estaba pavimentando la entrada hacia su pueblo entonces bueno pues este sufre un accidente no hay músculos no hay piel no o sea pues prácticamente eran malos huesos ok desechos todo y su hijo uno de sus hijos le ayudaba a cambiar las vendas eso sí lo tenía que hacer todos los días pero pues él dice que pues ya no había nada nada más eran los puros huesitos y un pedacillo ahí de carne y esto o sea y el olor ya ya muy feo no había dolor no había dolor porque los extraterrestres según se refiere le hicieron algo para que se eliminara el dolor y Donato siempre decía no se preocupen yo voy a estar bien mis amigos los extraterrestres me van a componer el brazo y los médicos le dijeron tenemos que amputar no hay más porque ya no hay nada no hay músculo no hay tendones no hay piel no hay nada esto no esto ya no va a suceder esto hay que cortar nunca aceptó y llegó el momento entonces que le dice a su familia bueno ya me voy ya tengo la cita con mis amigos los extraterrestres así que nos vemos después el señor emprendió el camino para donde tenía que estar llega al lugar ve como hay un objeto que aparece lo meten o él se mete a ese objeto le van diciendo tienes que acostarte tienes que hacer esto tienes que hacer aquello todo le estaban dando las instrucciones él lo hace y dice que al momento que el objeto empieza a elevarse ve voltea su brazo y ve como empieza a salir una especie como de gusanos de entre de entre de su brazo y empieza a reconstruirse todo al día siguiente regresa a su casa el brazo funcionaba al 100% había piel había músculo había tendones y cuando ve a sus hijos lo primero que hace es cargarlo con su brazo que pues ya no servía y se da cuenta que hay una una fuerza que no era normal le dejaron aquí en esta parte se asegura que le dejaron como una especie de bolas y él cuando se quería conectar con ellos pues o sea como que hacía este movimiento como botones como que los tocaba y aparecían los objetos ahí cuando él estaba escuchando música en la radio se asegura que a 200 metros alrededor de él toda la gente que tenía encendida la radio escuchaba lo que él estaba escuchando había algo un mecanismo mediante el cual podía producir ese tipo de circunstancias es uno de los casos más fuertes que lamentablemente no se le ha dado la importancia no se le ha dado el seguimiento que debería de tener una experiencia así porque están los documentos médicos antes durante y después ahí está entonces bueno pues es una experiencia alucinante alucinante y también hay que recordar que en muchas zonas de América del Sur están los famosos médicos del cielo como algunos de los lugareños personas que viven en la alta montaña refieren nosotros no requerimos de los médicos porque los médicos del cielo llegan cuando saben que tenemos problemas y cuando ellos bajan cuando ellos están entre nosotros nos ayudan para sanar a las personas que están aquí tengan la enfermedad que tengan y es un conocimiento milenario es un conocimiento que viene cargado de mucha información pero es ahí cuando nos damos cuenta que al 2023 esas ideas esas historias esa casuística sigue tan vigente como si hubiera sido apenas hace unos minutos atrás oye tengo una pregunta y es el hecho del por qué por qué ellos están interesados en que nosotros conozcamos información por qué ellos ayudarían a una persona por qué el hecho de esta cercanía cuál crees que sea la función de ellos dentro del mundo hacerse saber que ellos están aquí entre nosotros es la principal no encuentro otra respuesta quizá pudiera ser que cada una de esas personas que viven esas experiencias tengan la oportunidad y tengan la penetración dentro de la sociedad para dejar muy claro el mensaje no estamos solos en el universo y nunca lo hemos estado el principal mensaje es ese pero también me queda muy claro que cuando ya vemos la casuística omni y la casuística del contactismo a nivel internacional otro de los puntos es la parte donde quieren ayudarnos a que nos a que realmente seamos seres humanos es decir que nos llevemos bien con quien nos rodea lleguemos a otros niveles de espiritualidad a otros niveles de conciencia para que avancemos hacia una nueva dimensión si nosotros avanzamos es lo que han dicho si la especie humana en estos momentos avanza hacia otra dimensión ellos en automático suben uno más es decir la ayuda no es de gratis la ayuda no es así ay es que ustedes me cayeron muy bien íbamos pasando por aquí cerca de su planeta y los vimos y nos cayeron bien no 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 nos equivoquemos a ellos les conviene que sucedan esos cambios en la tierra y que nosotros alcancemos otro nivel de conciencia la casuística del contactismo a nivel mundial se toma de base a finales de la década de los cuartos mediados de la década de los 40 cuando en Estados Unidos comenzó a las pruebas atómicas es ahí donde se toma de base y es ahí cuando comienza la preocupación de presuntos seres que viven en Venus en Marte y en los planetas como más cercanos a la tierra para decirnos que no estuviéramos jugando con la energía atómica que en esos momentos y a la fecha me queda muy claro que no podemos controlar que es algo que se sale de nuestro concepto de lo que tenemos y conocemos de vida porque al momento que detonas un arma atómica o una nuclear o no sé cuál sea la más potente este pues estás destruyendo todo pero todo no solamente a los seres humanos toda forma de vida en ese lugar queda completamente destruida y es la gran preocupación de esos seres ok hay teorías donde se pueda más o menos asumir de dónde vienen estos seres si a través de los contactados todo lo que sabemos cómo son esos seres de dónde vienen qué andan haciendo acá y por qué están acá es a través de los contactados de los encuentros y de los nada más no hay más mucha gente le tira al trabajo que venimos realizando porque dice bueno pero es que no tiene ningún sentido no han aportado una lucecita que tú ves en el cielo no te va a decir cómo son los que vienen allá adentro una huella que deje uno de estos objetos en algún lugar no te da referencias cómo son esos seres quien lo ha puesto a lo largo de la historia son los contactados o los que han sido testigos de la presencia de esas entidades son ellos no hay más no hay más ya viéndolo de manera general muchos aseguran que vienen de Pleiades de Arturus de Sirio y una cantidad impresionante de lugares de nuestro sistema solar se habla mucho de Marte y de Venus son como y de Júpiter son como los tres planetas de donde supuestamente nos están visitando wow la verdad es que es un tema muy interesante porque pues yo en algún momento te voy a contar una experiencia personal este yo en algún momento estaba viendo un podcast porque iba a hacer un podcast justo con una persona que era parapsicóloga y yo no conocía muy bien el término entonces a más o menos como yo lo puedo manejar ahora son personas que se dedican a estudiar el fenómeno paranormal para tratar de descubrir si realmente es un fenómeno que tiene o no tiene explicación entonces yo estaba viendo el podcast de FEPO y recuerdo que la persona estaba hablando acerca de una abducción alguien que se había llevado a la sobrina que le habían hecho una serie de pruebas y este tipo de cosas y él hablaba de que nosotros los humanos somos como pequeñas antenitas que emitimos información que algunos tenemos una antenita mucho más pequeña y otros tienen una antena más grande y que tal vez de ahí se puedan derivar que existen los mediums y este tipo de personas que tienen esa capacidad y esa sensibilidad de escuchar o ver ciertas cosas para un ejemplo como muy práctico es por ejemplo los perros los perros tienen un rango de oído mucho más grande que el del ser humano y por eso pues ellos pueden escuchar otras cosas que no que no los escuchemos no quiere decir que no existan entonces él hablaba de que a veces esta comunicación se puede dar entre las personas y esos seres a través de enviar mensajes al universo y ahí voy yo entonces yo empiezo y se me hizo muy interesante y siempre he sido una persona que no me da miedo pero tampoco yo pues digo voy a intentar a ver qué y entonces yo empecé a hacer como ese ejercicio de decir que quería ser contactado de que yo daba autorización de que ellos pudieran visitarme y si necesitaban hacer algún tipo de prueba o experimento con mi cuerpo yo daba la autorización siempre y cuando no me hicieran daño y entonces yo lo iba repitiendo a lo largo del día eso fue en un mismo día yo lo iba repitiendo y lo iba repitiendo y lo iba repitiendo llego a mi casa y si siento como una onda rara algo algo así como de sentirte observado pero pues no había nada el chiste es que a mí me da más miedo este tipo de seres que los fantasmas y ese tipo de cosas claro yo lo hago y de repente me quedo dormido no sé si pasó o no pasó algo pero aquí es donde viene la parte curiosa cuando yo me levanto yo me levanto así pero recuerdo perfectamente que yo me levanté y los brazos los tenía pero amarrados aquí o sea realmente estaba imprimiendo una fuerza importante sobre mis hombros y cuando yo deshago eso o sea sí siento un dolor en los brazos y ahí me dio miedo porque dije no sé si realmente pasó algo o qué onda entonces a mí se me hizo como un hecho un poco curioso de que yo jamás en la vida me había despertado de esta forma y en algún momento se lo platiqué a Fepo y me dijo es que así hace cuando amanece así la gente es porque le hicieron un entierro entonces ahí ya como que me quedó la duda de qué pudo haber sido pero digo es una experiencia personal yo ya no lo volví a hacer porque sí me dio un poco de miedo pero sí es como un hecho curioso hay que tener cuidado con lo que uno desea mira yo veo al 2023 una cantidad impresionante de personas que ahora desean contactar con quién con quien se deje en qué momento a la hora que sea para recibir qué mensajes de todo tipo hay que tener cuidado con eso si no estás preparado si no tienes la información adecuada esto puede terminar muy mal sobre todo porque no tenemos la preparación y ahora pudieran ser extraterrestres pero si son de esas entidades malandrillas que andan ahí esperando nada más a que te descuides para entrar en tu vida y dentro de los fenómenos paranormales tenemos una cantidad impresionante de historias de seres que te molestan que te agreden que no te dejan ser entonces por eso es muy es como como esa información que yo siempre a través de mis redes sociales estoy mencionando debemos de tener cuidado cuando deseamos entrar en contacto no siempre las historias son bonitas no siempre las historias son inspiradoras no hay que tener mucho cuidado con ello yo la empecé a hacer un poco te voy a decir por qué creo que ya te había contado esta historia cuando platicamos pero yo al principio de cuando estaba haciendo el podcast esto hace unos meses pues yo iba cazando historias yo iba platicando con las personas para saber qué me podían contar hasta que llegué con la esposa de un amigo mi amigo pues realmente no le creía y me dijo pues dile que te cuente su historia y entonces ella me comienza a contar la historia de cómo ella ha vivido ciertos procesos de secuestro que la han retenido yo le pido que me comience a platicar y ella me comienza a decir que desde niña ella ella siempre había sentido que ya no estaba en un sueño que estaba despierta pero que veía a seres que estaban experimentando con su cuerpo que le metían como ciertas ondas o este tipo de cosas y que le decían que era parte de un experimento pero que solo era con mujeres entonces ella a lo largo del tiempo pues sigue teniendo este tipo de experiencias y tiene una muy presente que es haber visto a unas personas o a unos seres en la ventana junto con su mamá el tema es que la mamá no recuerda absolutamente nada pero ella tiene muy 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 claro te digo esta persona tendrá como unos 36 años aproximadamente deja de tener este tipo de secuestros o como queramos llamarle y una vez que ya es mamá vuelve a sentir que la iban a volver a integrar como a este proyecto porque ella dice yo sé cada noche cuando algo va a suceder yo sé que ya no voy a dormir con mi hijo y me tengo que dormir en la sala porque sé que algo va a pasar y yo no quiero que él esté cerca a mí entonces ella me contaba un poquito de estas experiencias y me dice lo único que sé es que tengo esta cicatriz y me mostró una cicatriz en esta parte del brazo y evidentemente pues es una cicatriz un poco deforme si quieres llamarla así no es tampoco algo así muy muy extraño pero se me hizo muy curioso y después como investigando un poquito vi que habían ciertas similitudes entre varias historias y eso fue lo que me llamó la atención en el tema de secuestros que tú has podido investigar cuáles son estas coincidencias que existen y cuáles son estos casos que en lo particular pues te han dejado una marca o mayor recordación claro mira en el tema del contacto del encuentro y del centro vamos a encontrar que el testigo que vivió la experiencia cuando les he preguntado tu familia hay alguien que haya vivido esto o hay alguien que esté dentro del asunto el chamanismo la curación si todos me refieren si en la familia de mi papá en la familia de siempre es decir por generación siempre vamos a encontrar que hay una persona por generación en esa familia por eso creo que es lo de tu amiga y vio a su mamá porque es la línea pareciera que a estos seres les interesa darle seguimiento a algo que han hecho o que han implantado en una generación de personas y pareciera que le están dando seguimiento a ver cómo va avanzando es algo tan interesante que esto lo vemos en casos recurrentes en todo el mundo esto no es solamente de México y cuando vemos entonces que esto ocurre que le están dando seguimiento es entonces cuando debemos de entender que esto realmente a las generaciones actuales les lastima les duele pero no hay manera de cómo ayudarlos no se puede la persona por lo regular no controla la situación quien controla la situación son ellos y por eso el dolor y que y cuáles son las cosas que yo he encontrado esta parte del dolor la parte de que en muchos casos no quieren que llegue la noche no quieren salir no quieren ver hacia el cielo no quieren ver las estrellas no quieren saber menos nada de lo que tenga que ver con el asunto de los extraterrestres nada son personas que quedaron traumadas de las experiencias personas que los dejaron con dolor personas que en algunos de los casos les han hecho operaciones y los casos están ahí están bien documentados y entonces debemos de entender que ya sean extraterrestres intraterrestres ultraterrestres seres deluceres como queramos llamarlos hay por parte del testigo ciertas características que no debemos nunca olvidar y lo vuelvo a mencionar dolor miedo a que llegue la noche miedo a mirar al cielo en la noche miedo al asomarse tan siquiera a la ventana no quieren saber nada de eso nada del tema de los ovnis es decir que hay una afectación muy fuerte por eso cuando yo escucho a personas que de repente en congresos o en algún evento van por la vida presumiendo que vivieron una experiencia de secuestro realmente no creo las experiencias reales y auténticas la gente queda traumada y no no es para es como si alguien los que en la ciudad no o un humano se otro humano tú vas por la vida presumiéndolo claro pues claro que no es algo que dices ya no quiero saber nada es algo que me lastima es algo que me preocupa y no quiero pero ahí está la casuística sabes cuál es lo más importante y que yo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo de que las autoridades gubernamentales hagan lo necesario para sensibilizar al cuerpo médico sobre este tipo de experiencias hay casos que le he dado seguimiento donde el testigo va con el psicólogo inmediatamente lo manda al psiquiatra he tenido casos de personas que van con el médico porque le dicen oigan miren soñé que sucedió tal cosa llegaron unos extraterrestres me llevaron y miren cómo me dejaron y dicen no eso no es cierto usted vivió otro tipo de experiencia tomes este tenga paracetamol tenga una aspirina con eso se le olvida y váyase al psicólogo y el psicólogo lo manda con el psiquiatra no hay la sensibilidad para abordar estos temas y lamentablemente en México tenemos muchos casos de personas que no se les ha dado la atención médica pertinente pero si el cuerpo médico el sistema de salud entiende la casuística y que por eso es importante también las dos anteriores audiencias que se han llevado a cabo en la cámara de diputados en México porque si se reconoce en primera instancia el fenómeno ovni o el guap o fanny como le queramos nombrar el segundo paso va a ser esa el de los testigos cercanos en Estados Unidos se espera que se firme por parte de Joe Biden presidente actual de los Estados Unidos una enmienda y una extensión algunas de las leyes donde se va a reconocer y muchas directrices para el tema de los ovnis pero uno uno solo va a hablar de los testigos cercanos es decir los contactados los que viven los encuentros y los que han vivido las experiencias y en ese momento cuando ya tienes en un país tan poderoso uno de los principales a nivel mundial que está reconociendo jurídicamente la figura del contactado la historia va a cambiar para ellos personas que cuando levantan la mano y comienzan a hablar son discriminadas personas que cuando comienzan a hablar las insultan hasta el cansancio y en ocasiones las golpean porque la gente le da miedo la gente cuando le empiezan a hablar de lo que ellos han vivido en ese momento piensan que están mintiendo y como están mintiendo las agreglar pero por miedo porque los pone nervioso eso ya no lo debemos de permitir al contrario tenemos que ayudar a esas personas a que tengan los elementos necesarios y la ayuda médica o profesional necesaria para que puedan vivir bien y si ya les pasó eso ayudarlos en lo que más podamos creo que ese es el compromiso ahora de nosotros como investigadores y personas que le damos seguimiento a este tipo de experiencias yo creo que el hecho de que el gobierno más poderoso del mundo ponga en agenda este tipo de temas nos dice no nos dice mucho nos dice todo claro o sea creo que es es un punto de quiebre inminente donde ya se está aceptando como una realidad este tipo de cosas la verdad es que es un tema que es muy apasionante y te agradezco que nos vengas a compartir las historias porque sin duda alguna algo que algo que procuro hacer en el canal es abrir este este espacio para que todo mundo venga a contar sus historias sean brujos sean de todo tipo de personas y que la gente pueda realmente tener un proceso de reflexión y decir sabes que si le creo o no le creo y a mi me encanta leer por ejemplo comentarios que dice oye yo soy ateo pero me cayó muy bien el sacerdote me gustó mucho como abordó este tema y se me hace muy interesante y es un poco lo que lo que lo que ahora me gusta hacer contigo y con tu esposa el hecho de exhibir este tipo de temas es la primera vez que que yo los que yo los hago y la verdad es que me quedo realmente como muy satisfecho por toda la información que que se está compartiendo que es que otra cosa tú crees que sería importante que como humanos debemos de comprender acerca del del fenómeno ellos ya están entre nosotros eso me queda súper claro y no de ahorita esto viene de mucho tiempo atrás porque cuando comenzamos a estudiar la casuística que ocurrió en en siglos pasados nos vamos a encontrar que el ser humano siempre ha estado muy cerquita así muy cerquita de esas otras realidades aquí aquí está a un ladito de nosotros esperando que nosotros tomemos conciencia y que podemos solicitar ayuda de esas otras realidades como yo lo nombro y esas otras realidades al momento que nosotros pedimos siempre va a haber una respuesta siempre van a estar ahí pueden ser seres buenos sí pueden ser seres malos sí hay de todo mira dentro de este proceso de investigación le he dado seguimiento a algunos casos de gente que está en otros en otras cosas o sea en cuestiones malas que andan por el camino perdido por llamarlo de alguna manera y es gente algunos de ellos que están contactando también y vemos que la misma casuística y las mismas características de las personas que hablan con esos seres que nos dan advertencias o que nos hablan de cosas bonitas para llegar a otros niveles de conciencia ser mejores como seres humanos con ellos con la gente mala hay seres que se aparecen de la misma manera es la misma tesitura pareciera que son los mismos seres que les dicen tienes que causar dolor aquí tienes que hacer esto para allá tienes que hacer esto otro para que haya sangre para que haya dolor para que haya muerte es increíble eso cuando te das cuenta cómo refieren algunos casos que ven seres que van caminando por las paredes o que ven seres todos negros en la puerta en la ventana que están a un ladito que son son demonios son extraterrestres y es ahí cuando siempre he mencionado la investigación ovni cuando yo la hago hay una línea súper delgadita que yo voy por el tema de los ovnis pero cuando me doy cuenta ya estoy en el asunto paranormal o viceversa que hay alguna investigación de seres o entidades anómalas desde la gente le da la interpretación de fenómenos paranormales pero no tiene nada que ver con ello porque está en el rubro del contacto o del contactismo ¿qué es lo que sucede entonces? es un mismo fenómeno con mil caras es un mismo fenómeno que cada uno de los testigos le da la interpretación acorde a su bagaje cultural religioso profesional en fin a tu bagaje cultural a lo que traigas acá adentro tú le vas a dar la interpretación puede ser desde un demonio puede ser un extraterrestre un duende lo que tú quieras ok esa es realmente la importancia de darle seguimiento para ir determinando los factores que puedan influir o que estén afectando a un testigo por eso es tan importante para mí la investigación de estos temas a pesar de todo lo que se dice a pesar de todo lo que se insinúa pero lo que me queda muy claro y después de hace unos meses en Estados Unidos se liberó información por parte del Pentágono donde daba a conocer diversos estudios que fueron mandados a hacer a priori por el gobierno para saber qué tan cierto eran algunos casos de contacto y cuando refería el cuerpo militar que habían estado muy cerca de los ovnis y se dieron cuenta y encontraron anomalías en los testigos y cuando ya se lleva entonces esta parte jurídica del testigo cercano cuando se lleva ya a una ley y que puede ser firmada por el señor presidente es porque hay muchos estudios que se han hecho donde involucran a personal militar a personal civil pero sobre todo a los principales investigadores científicos de los Estados Unidos ¿qué quiere decir esto? que es real que es auténtico pero también me queda muy claro algo no todos los casos que se refieren y que escuchamos y vemos son reales porque muchos de ellos son inventados entonces hay que tener mucho cuidado por eso es importante la investigación por eso es importante darle seguimiento es muy complejo realmente el tema del contactismo wow que increíble la verdad me sorprende muchísimo este tema de cómo a través ahorita de la plática estoy entendiendo o le estoy dando esta importancia o esta situación y ahora entiendo tu pasión por el tema también la verdad es que es fascinante te quería hacer una pregunta más porque hemos estado hablando de estos seres pero también no sé qué tan cierto sea pero se habla de que hay científicos que han podido tener acceso a ver los cuerpos de estos seres y que se han realizado estudios esto qué tan cierto es mira en la última de bueno en la audiencia pública que se llevó a cabo en el mes de julio en los Estados Unidos uno de los que fueron a hablar que fueron a declarar David Grosh asegura que Estados Unidos cuenta con material biológico no humano y que cuenta con los restos de los artefactos donde se desplazan estos seres y si nos vamos a la casuística aún y a nivel internacional vamos a encontrar que en diversos países Estados Unidos ha entrado ha recogido los restos de artefactos que caen del cielo y que algunos de ellos tienen forma de disco forma de triángulo forma de esfera incluso México en la década de los 50 y principios de los 60 reportó a los Estados Unidos la caída al norte en la zona del desierto la caída de artefactos que al momento que llegaron los testigos mexicanos pues no sabían qué era avisaron a los militares los militares a su vez preguntaron a los de Estados Unidos oigan aquí cayó tal cosa ¿les sirve? esto aquello y dicen no no es de nosotros pero ¿qué creen? que nosotros vamos a recogerlo se comprometieron a darnos respuesta y a conclusiones y no los tenemos y así con esto lo vamos a encontrar en toda Latinoamérica ¿tú crees que ya hay digo es una teoría que siempre se ha se ha tomado en cuenta pero tú consideras que hay líderes mundiales que ya tienen contacto directo? ahí no lo sé ahí si no te puedo dar una respuesta sé y hay documentación que después de la segunda guerra mundial Estados Unidos entró en contacto con una civilización extraterrestre que hubo un intercambio ellos iban a dar tecnología y los y los humanos iban a permitir que asentaran bases en diversos puntos del planeta realmente eso es lo que se sabe a grandes rasgos pero no hay un documento firmado no hay una fotografía no hay una filmación no hay algo que pueda validar ese asunto la verdad amigo me dejas muy impactado con toda la información que nos has venido a regalar te agradezco muchísimo por abrirte por darme la oportunidad de platicar contigo espero que en algún otro momento podamos seguir platicando y hacer algún proyecto juntos creo que sería muy interesante perfecto no sé si gustes agregar algo que no haya preguntado que hay algo importante que mencionar claro mira yo siempre menciono esta parte el hecho de que si nos gustan estos temas debemos leer debemos estudiar debemos involucrarnos ahora con toda esta información a la fecha hay muchos audios muchos podcasts muchos videos que los encontramos en las redes sociales eso hay que abocarnos ahí ahí ese es el camino es lo que tenemos que hacer para seguir entendiendo que esto es real que este son temas auténticos y que nosotros mismos lleguemos a nuestras propias conclusiones si nosotros no leemos si nosotros no nos documentamos cualquier cosa que cualquier persona nos venga a decir lo vamos a dar por cierto pero si leemos y si hacemos estas recomendaciones que les digo va a ser muy difícil que alguien nos engañe ok vale muchísimas gracias hermano no sé si me gusta regalar tus redes sociales para que te puedan contactar muchas gracias y comentar un poco acerca ya sé que has comentado algo del material que hay pero dar un rango todavía mucho más amplio de que más se pueden encontrar ahí así es pues muchas gracias mira mi canal de youtube es johanan díaz o ya ves ahora ya es arroba johanan díaz y bueno pues este ahí me pueden encontrar todos los días de lunes a domingo transmito a las 7 de la noche con los colaboradores de la insólita experiencia y luego a las 10 de la noche con diversos contactados personas que han vivido encuentros secuestros en fin con personas que en ese momento puedan aportar más elementos de juicio de valor y de información para que la gente entienda lo que implica realmente este tema entonces a las 7 de la noche y a las 10 de la noche todos los días de lunes a domingo ahí estoy transmitiendo para toda la gente es completamente en vivo y bueno pues se me encuentran en youtube como arroba johanan díaz y encuentran temas de avistamientos avistamientos de ovni videos los testigos los investigadores lo de los encuentros secuestros y contactos y también pueden encontrar ahí de misterios y enigmas que tengan que ver directamente con el tema de los hombres es eso es un canal especializado en esta temática ok perfecto amigo pues ahí están las redes sociales de él las vamos a poner en la descripción ya saben que ahí pueden cliquear y se van directamente al canal suscríbanse déjenle ahí un comentario de que bien porque vieron el podcast y todo eso estaría muy cool y pues nada amigo muchísimas gracias nuevamente no sé si gustes ya despedirte formalmente de la gente claro bueno pues les mando un fuerte abrazo muchas gracias este por la por la invitación yo le te agradezco mucho gracias por tomarme en cuenta para presentarme con todo tu auditorio y que la gente entienda que esto es un tema real que es auténtico y bueno pues ya saben ahí me encuentran en las redes sociales un servidor Johanan Díaz Vargas les mando un fuerte abrazo hasta donde ustedes se encuentren pues amigos muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo cuídense mucho no contacten a los extraterrestres hasta luego amigos gracias gracias que buena ahí quedó ahí quedó